bienvenidos este día les traigo un vídeo nuevo súper súper bueno aquí está el diputado cristian que van a pegando una revolcada a un chayotero que de verdad está muy buena porque este chayotero lo que está haciendo aquí es criticar al gobierno naib bukele simplemente porque son odiosos no les gusta ver al país o son defienden criminales este vídeo me lo encontré aquí en twitter y lo con lo compartió esta cuenta de túnel que se llama política y más dice me encanta ver a nuestro diputado que les llevará pegarle grandes revolcadas a estos chayoteros defensores de pandilleros y de la corrupción internacional quedó como cucaracha loca ese chayotero con la revolcada que le pegó elton john diputado usted si me representa y si si nos representa porque de verdad le ha pegado una revolcada increíble buenísima y le digo porque está bien es porque no son medios que llegan neutrales llegan sólo a criticar y cuando un medio llega sólo a criticar ya se sabe que está en contra porque también tienen que mencionar las cosas buenas que se están haciendo en el país y en esta entrevista no se escucha por lo menos lo que pudieron compartir aquí no se escucha nada bueno sólo se escucha que están atacando atacando y atacando y nada bueno al parecer el personaje este de costa rica me perdonan mi ignorancia no sé cuál es el nombre ha de ser mi ignorancia porque no veo las noticias de costa rica pero si ustedes saben quién es aquí dejan unos comentarios muchas gracias por eso y vamos a comenzar a escuchar como cristian quebara le pega su revolcada porque le habla de la reelección le habla de los presos políticos le habla de que los periodistas van a y no los dejan a ejercer su periodismo en paz pero aquí le contestan todo a este pobre chayotero vamos a porque le lo vi en unos vídeos porque le lo vi en unos vídeos revisando para comenzar acá con vos es muy opuesto a la posibilidad de la reelección presidencial y hacía referencia en uno de los vídeos que vi que el presidente sí que la reelección no recuerdo que la reelección inmediata le parecía que le inoportuna porque quienes estaban en el poder utilizaban el poder para mantenerse en el poder que hizo cambiar el que ahora si aprueba la reelección si le gusta la reelección en ese vídeo el poder que enamora no pero lo que pasa que la legalidad o no en el 2013 era ilegal el vídeo que tú estás diciendo es del 2013 no hace daño lo que se dice que le hablaba mal de la reelección pero yo tengo fundamental pero yo te lo estoy confirmando el vídeo del 2013 en el 2015 una sala de lo constitucional cuando él no era aspirante a presidente cuando no existían nuevas ideas como partido político cuando nosotros no estábamos ni diputados porque no existíamos la sala de lo constitucional cambió eso y reinterpretó la constitución y dijo de que lo que nosotros entendíamos era esto todo el mundo en el salvador en ese momento el presidente nadie bukele decía que no podían ser dos periodos consecutivos eso era lo que todo mundo entendía pero la sala dijo que no que era podía ser un periodo donó y al otro sí entonces que el que podían ser eran dos periodos seguidos 2015 2015 cambiaron las leyes y se come costa rica un presidente es presidente hoy tiene que esperar 18 años para regresar al poder pero la sala determinó que podía ser presidente consecutivamente pero no no después de dos periodos cuál sala la sala constitucional 2015 en ese momento no era presidente bukele no era presidente se llegó a ser 2019 el nueva idea se fundó en el 2018 nosotros fuimos diputados en el 2021 los magistrados impuestos los pusimos porque saca no pudo cuando quiso elegir porque esa contra saca fue la resolución porque arena y el fmln negociaron con los cuatro magníficos esa resolución para impedir que saca fuera presidente después de haber esperado un periodo yo no estoy a favor del presidente del expresidente saca ahí está el condenado también por corrupción pero ellos por impedir que fuera cambiaron la constitución o cambiaron la reinterpretación de la sala pero cambió también la interpretación de bukele antes no le gustaba la reelección y ahora porque el magistrado lo dice que sí entonces dice que sí esto es una ventana sí y una ventana de qué planta es tercera tercera si yo te digo te gusta te gustaría bajar por aquí que me vas a decir y por supuesto que no pero si yo te digo mira le voy a hacer escaleras y voy a hacer una puerta y ahora puede bajar por ahí pero en el fondo lo que decía bukele en aquel momento de que el poder podía ser utilizado para él perpetuarse en el poder es algo que por ejemplo yo como politólogo mantengo y por eso no me gusta la reelección inmediata en mi país pero lo que pregunto es por qué que antes no le gustaba y eso ahora sí y qué pensas de eeuu con la reelección es a los estados unidos de américa y el salvador también pero yo no tengo que pensar porque ahora le abrieron una puerta y le pusieron escalera y ahora esto no es ventana actualmente las condiciones cambiar exacto las condiciones han cambiado a quién le va a gustar lo mejor y habiendo la posibilidad legal de hacerlo a quién le va a gustar hacer algo ilegal ellos mismos lo cambiaron y ahora están llorando ok así que claramente en el 2013 no sé qué año fue nadie dijo que no estaba bien porque era ilegal sería tonto decir que era legal que estaba quería apoyar algo que es ilegal nadie en sus personas decentes van a apoyar cosas ilegales claramente dijo que no apoyar porque era ilegal ahora ya es legal como lo dijo que se han llevado ahí si te ponen una puerta y te querés una grada por ahí te bajas claramente vas a usar la vía legal y si es legal por qué no pero el chayotero continuaba y no estaba a gusto las condiciones cambiaron y no las cambió él y no hay otra persona que pueda darle continuidad al proyecto de nuevas ideas yo creo que sí pero estoy seguro que sí que hay muchísima gente capaz pero ahorita lo mejor y habiendo la posibilidad legal de hacerlo creo que lo mejor es que él sea ahora en el tema de la pero creo que es interesante porque en eeuu nadie cuestiona la reelección o en españa o en suecia son los sistemas la pregunta que yo es porque le cambió de opinión y te voy a poner un ejemplo jorge washington el presidente de los eeuu si se reelegió por una vez y le piden que continúe en el poder y dice no hay nadie que tenga tanta capacidad para que se perpetúe por más de dos periodos nunca hubo una en la constitución política de los eeuu no hay ningún impedimento así eso se cambia hasta que en russell es electo cuatro veces por la segunda guerra mundial para darle continuidad y a partir de ahí se cambió y se estableció en la constitución que se pueden elegir inclusive esto que vamos a ver ahora de donald trump no lo común verdad de que alguien que perdió la segunda después regresa intentarla entonces el presidente tiene una frase que me encanta que dice hay que hacer lo que ellos hacen y no lo que ellos nos dicen el tema de la reelección es un problema en américa latina ha sido un problema latina pero la reelección siempre ha sido utilizada por quienes llegan a ejercer el poder cuando no están en el poder no les gusta la reelección se niegan y tienen un discurso y contra la reelección y cuando ya están en el poder les empieza a gustar que el tema de la reelección es válido yo comparto lo mismo también el tema de los golpes de estado que vienen de afuera a nosotros en américa latina nos ha ido mal y estamos mal por hacer lo que otros países nos han dicho y no por hacer lo que nosotros hemos decidido ha habido también una crítica constante al al gobierno que en su relación con la libertad de expresión y la prensa ahora me decías que este medio el foro se vino acá costa rica el faro porque le dio la gana pero no porque estén siendo perseguidos en el salvador pero hay diferentes organizaciones periodísticas que han llamado la atención sobre la persecución de los medios de comunicación que adversan que hay de ser tu voz que son periodistas cuántos medios han sido censurados en el salvador cuántos medios han sido clausurados en el salvador cuántos periodistas han sido presos en el salvador cuántos periodistas han sido asesinados en el salvador esa persecución a la prensa te lo digo porque en los gobiernos pasados hubo tres periodistas asesinados los últimos 12 13 periodistas no hablaban de persecución a la prensa el periodista está más preocupado hoy en día en el salvador la grande la gran mayoría de los periodistas están preocupados en el salvador porque el medio lo despide porque no hacen lo que el medio le dice porque no critican al presidente que bárbaro qué bárbaro qué respuesta a cuántos están presos cuántos ninguno y si es increíble ver gente quiste es que aquí no hay libertad de expresión yo estaba viendo un canal de televisión creo que era es que no es una muchacha que aquí no hay de libertad de expresión contra el régimen de bukele que no sirve como vivimos los salvadoreños y no queremos abuquer y está en un medio de comunicación ejerciendo su libertad de expresión y dice que no hay libertad de expresión increíble esto chayotero de verdad pero qué bueno como le contestó y vamos a seguir escuchando a cristian que van a como creo que este señor terminó con menos pelo de lo que entró después de esta gran raspada de coco que me le pegaron vamos a seguir escuchando ningún periodista sale a la calle en el salvador ningún periodista sale a la calle en el salvador preocupado que lo van a capturar sale preocupado de que si él no ataca al presidente nadie bukele lo van a despedir hay un periódico que se llama la prensa gráfica te invito a que leas o que verás la caricatura que es una forma de periodismo yo creo que tendrá por lo menos dos años de que la caricatura siempre es en contra del presidente nadie bukele o de nosotros los funcionarios no hay otro tema en el país no hay otro tema en el mundo pero es válida la oposición y es válida la crítica de una democracia que el periodismo oposición si no puede ser oposición yo estoy de acuerdo que critiquen al gobierno completamente de acuerdo que critiquen lo malo pero que también digan lo bueno y qué opinión tiene nuevas ideas de lo que acontece en el hermano vecino en nicaragua porque porque hay gente que tiende a comparar en algunos detalles el manejo de la política en el salvador en el manejo de la prensa en el manejo de derechos humanos y ojo yo estoy de la comparación pero hay mucha gente que hace una relación de que hay un abuso autoritario pero cuál es el abuso pero cuál es la visión que tiene usted de nicaragua que es una dictadura ok y venezuela es una dictadura ok y cuba es una dictadura la tenemos clarísima o no es así si no si es porque todo el mundo lo tiene claro nosotros no somos así ahí en nicaragua se manda a meter presos a los candidatos políticos de otros partidos se manda a cerrar universidades cuántos candidatos ha metido presos nadie bukele cuántas universidades ha cerrado nadie bukele y la buca ha sido muchísimo la buca de salvador ha sido muchísimo más que yo estoy en la buca en nicaragua hasta los sacerdotes van a la cárcel claro porque es una dictadura y en el salvador cuántos sacerdotes han ido presos la buca de salvador ha sido mil veces más crítica que la buca de nicaragua y no hay pero ni la más mínima intención de iniciar algo en contra de ellos para qué si la gente tiene claro de que ellos opinan desde la comunidad de una curia pero porque no se van a meter donde la gente les preguntan cómo vivían que es lo importante y que hay de cierto no pero quiero saber qué con nicaragua no esos son los barangones no el manejo de la prensa yo te pregunto lo que la gente dicen algunas en algunos pasos ahora que hay de cierto que le en algún momento negocio con las maras cuando tú negocias con alguien ganas vos y ganas otro un intercambio ya me voy a decir que han ganado las maras cárcel no crees que han negociado es que se les quite la renta o sea la renta era la extorsión que se le quita sus ingresos económicos que se meta a toda la estructura presa eso es negociación pero nunca hubo nunca cuando se planteaba que el plan de control territorial no había alguna participación ha habido una negociación con las pandillas eso lo negociaron arena y lo negocio el fmln comprobado y en este régimen de excepción donde no hay derecho a la defensa en algunas garantías que ya lleva más de año y medio en el caso de el salvador ok cuando le está diciendo de que la prensa gráfica hace eso sí pero tiene derecho entonces a entonces si no hay libertad si hay libertad de expresión porque dice es que tiene derecho que no sé qué y lo de las pandillas señor como él dice que lo que han ganado para cárcel ahora y eso no es ganar algo no o sea increíble pues pero ciertos chanteros vienen a opinar y ni saben de lo que está pasando en el país solamente lo que escuchan y quieren escuchar lo malo quieren escuchar el lado de las personas que hablan mal del salvador no van al salvador a ver lo bueno que está pasando en el salvador porque no les gusta vamos a seguir escuchando aquí algunos han dicho algunos grupos han llamado la atención de que hay mucha gente que es detenida que va a las cárceles en el salvador que las familias no saben nada de ellos y que cuando se enteran lo que nos encuentran muertos que hay de cierto también eso es lo que te decía con organizaciones como cristo sale del fmln diciendo que que credibilidad van a tener estas organizaciones como funciona un sistema en el salvador en japón en eeuu cuando hay alguien en vías de investigación que se hace se detiene así funciona en costa rica la única diferencia que aquí hay un muchacho que lo meten 200 veces a la cárcel por robo sale y sale a matar a alguien porque el sistema garantista esa es la única diferencia pero que se metió preso se metió aquí 200 veces porque hay que proteger hay que dar las garantías a ese pobre muchacho que después de robar termina matando el sistema no puede revivir a esa persona pero le dieron las garantías a ese criminal en el salvador igual va detenido lo que se ha ampliado el plazo pero derecho a la defensa tiene pero algunos aquí vino un acuerdo una una organización que vino no me acuerdo el nombre no me lo pregunto no me acuerdo que vino que vino acá y decía que había persecución también de políticos y que el estado de excepción se utilizaba para la detención de alguna gente que no tiene nada que ver con las maras claro hay políticos presos pero por corruptos una cosa un preso político que no lo hay en el salvador y hay otra que un político preso por corrupto aquí han iniciado juicio contra el expresidente no sé claro por qué corrupción y esa persecución política no no hay ninguno detenido no hay ninguno detenido nada más por no ser parte de digo que yo me acuerde la gran mayoría de la femenina fue por sobresuelos que tenían tenían un tema de partida secreta que sacaban dinero y se pagaban el doble este que te digo que negoció con las pandillas no es eso corrupción que quieren que estén libres va y dicen los presos políticos no hay con que hasta muy pocos hay unos se han ido huyendo y otros todavía no los han agarrado hasta muy pocos para toda la corrupción que ha tenido esta gente se tapa se cierra los ojos si en el salvador no hubiera corrupción no hubiera habido corrupción donde no estuviéramos no estuviéramos siendo el país cuando como éramos cuando nadie lo agarró pues o sea había corrupción hay que taparse los ojos y se perseguidos políticos increíble pero bueno así es así son ellos los chayoteos y qué bueno que christian guevara les ha pegado una buena ahuevada porque bueno y la verdad que sólo les dicen la verdad y con la verdad es que se huelan a estos chayoteros pues nada más así que no sé ustedes qué piensan si estuvo bueno este vídeo deja tu like compártelo y comenta qué opinas de los chayoteros nos vemos hasta el siguiente vídeo gracias